¡Suscríbete! Tendremos por ahí rutas, ya se nos acerca la ruta de la luna que será este 15 de octubre, en donde pues bueno, estaremos visitando la sierra del nevado y bien en próximas rodadas nos estaremos por ahí mezclando las parrilladas con los riders y el ambiente de los choppers, esperemos que nos puedan acompañar. Estamos aquí con la nueva línea 2017, con el Razor, nuestro Razor XP1000, nuestro vehículo de batalla, es un Razor de cuatro plazas que viene con suspensión Walker Evans, tanto en suspensión delantera como trasera, tenemos también dos plazas que bueno, está hecho para las rutas todoterreno, tanto en agua como en lodo. Lo más importante es que contamos con una línea de accesorios originales para todos los vehículos, tanto de Polaris como de Indian, además tenemos planes de financiamiento muy accesibles en donde podemos dar preautorizaciones en el mismo momento y autorizaciones de crédito en menos de dos horas. Los datos de contacto los podemos encontrar en info.polariciudademexico.com y también en info.indianciudademexico.com con su servidor Paco Méndez. Hola amigos de Propulsión, pues seguimos aquí dentro de Green Expo 2016 Ciudad de México en el pabellón de Aquatec, un pabellón muy importante porque es donde pretendemos nosotros aprender el manejo de agua. Y qué mejor ejemplo también y desarrollo tecnológico que esta empresa que es Jinlu con su representación en Latinoamérica que es Jinmin Water Latam. Y para platicar está conmigo acompañándome aquí Rubén, quien es el representante para Latinoamérica. ¿Cómo estás Rubén? Estoy bien, gracias, muchas gracias. Qué bueno. Oye, a ver, platícanos. Ahorita me estabas platicando un poco sobre un dispositivo compacto, bajo mantenimiento, bajo costo. Una maravilla el JMC. Sí, sí. Tenemos un modelo de diseño compacto que ya llevamos venta en Argentina, en Dubái. Como hace un mes hemos firmado más que 20 máquinas de una sola vez allí. También en Sudáfrica hemos tenido venta allí porque nuestro diseño es que es muy bajo el consumo de energía y también tiene una tecnología 100% patentada internacionalmente. Tiene su tratamiento de agua y también reduciendo el 95% de los lodos que va a generar. Esto supone que de una planta convencional necesitamos como cada día o semanalmente tratar con los lodos, transportar y deshacer. Pero de nuestro diseño solo hace falta medio año o un año, solo una vez o máximamente dos veces. Y esto es muy importante y da mucho valor a los clientes como hoteles de lujo, sobre todo en las zonas turísticas como Cancún, como Tulum y también en los otros países alrededores. Y también yo quiero enfatizar una cosa. Por ejemplo, cuando lo usamos dentro de construcción de unos edificios de alto nivel y también después de la construcción, también podemos dejarlo dentro para tratar las aguas servidas de los habitantes. Así podemos lograr un nivel de lead, 100% oro para este edificio nuevo y así las empresas inmobiliarias pueden elevar como 20% o 30% de sus precios. Así es un beneficio enorme. Si usted está muy interesado en nuestra tecnología, nuestro equipo, no tenga ninguna legislación para contactar a nosotros. Estamos 24 horas disponibles para sus órdenes. Rubén, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo y esperamos a ver pronto de ustedes, a ver cómo van. ¿Te parece bien si mantengamos este contacto para ver cómo van creciendo en Latinoamérica? Sí, sí, muchas gracias a ustedes también. Perfecto. Muchas gracias amigos, pues ya lo vieron. Seguimos con más en propulsión aquí desde The Green Expo 2016, World Trade Center, Ciudad de México. Está cerrando y tenemos bandera cuadros, bandera cuadros para el auto 69, un aplauso por favor, auto 69. Estamos viendo llegar en segundo lugar, un aplauso también, auto número 29, el equipo Lozada, segundo lugar, segundo lugar. Vemos a nuestro tercer lugar subiendo la pendiente, tuvo un percance con la llanta. Vamos a ver qué sucede con él. Y aquí vemos al auto 69 llegando a la línea final, primer lugar y tenemos al 52 con el tercer lugar. Desafortunadamente tronó una llanta, pero se queda con la tercera posición. Muchas felicidades a todos, excelente trabajo, que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Vamos a dar un aplauso a todos nuestros competidores. Me hicieron muy bien. Así que vamos a empezar con el tercer lugar, el auto número 52 de La Salle, Ciudad de México. Recibe el tercer lugar de las manos del ingeniero Harbosch. Vamos a darle un aplauso, por favor, a La Salle, Ciudad de México. Tercer lugar. Vamos ahora a hacer entrega del segundo lugar al auto número 29 de La Escudería Lozada Racing. Y lo va a hacer el ingeniero Alvin, presidente de la industria nacional de Autopartes. Muchas felicidades. Felicidades, felicidades, equipo 29. Y tenemos a nuestro primerísimo lugar, auto número 69 de La Escudería Cedva. Vamos a darle el primer lugar, se los entrega su director, el ingeniero Valle. Muchas felicidades, felicidades, La Escudería Cedva. A ver, reconocimientos a los equipos, por favor, entreguen el reconocimiento a los equipos. Y el que se quiera mojar, acérquese, el que no, pues mejor damos dos pasos hacia atrás. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Quieres una de las pizzas perras? Vamos a ver. ¡Duro, duro! ¡Duro! 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 ¡Duro!